El Calvario de los Desaparecidos Si bien el Día Internacional de la Mujer que hoy se conmemora fue establecido por la ONU en 1975 para reivindicar el derecho al voto y reclamar mejores condiciones de trabajo para la mujer así como igualdad entre los sexos hoy, especialmente en México se ha convertido en el epicentro de la lucha para alzar la voz y demandar justicia para las desaparecidas Desgraciadamente, ha sido también aprovechado por algunos grupos para realizar vandalismo Afortunadamente, en el caso de Huascalientes este se reduce a algunas pintas y uno que otro vidrio roto De acuerdo a datos del diario español El País actualmente en México existen 110 mil personas desaparecidas, de las cuales 28 mil son mujeres Lamentablemente, nuestras autoridades federales tienen otros datos siempre muy a su conveniencia y resultan más creíbles las cifras proporcionadas en el extranjero Algo parecido sucede en Aguascalientes donde la Fiscalía General del Estado no proporciona cifra alguna de manera oficial sobre el particular Según el reporte de personas desaparecidas y no encontradas de la Secretaría de Gobernación a lo largo de 2022 se levantaron 13 actas de desaparecidos siete hombres y seis mujeres, la mayor parte de ellas en la capital del estado una en Rincón de Romos y otra en Pabellón de Arteaga Para quienes tienen un familiar en esta situación el dolor del alma es indescriptible la incertidumbre y la impotencia se vuelven insoportables que alcen la voz es plenamente comprensible lo que no se vale y es condenable que grupos que persiguen otros fines se alimenten de ese dolor para sus fines muy particulares